Hola, les damos la bienvenida a Canal Chihuahua, al programa de Hecho Jurídico Social, su amigo de siempre, Oscar Humberto González Aguirre, acompañado del señor José de Jesús Luján Luján. Para platicarles una serie, o más bien para compartirles una serie de comentarios para hacerles algunas advertencias como compatriotas, como ciudadanos, como chihuahuenses, en relación a las elecciones que están ahorita en curso, es la recta final, es grave lo que está sucediendo, algunos estamos muy preocupados, tal vez algunos estemos de rock and roll con los partidos, como si estuviéramos en algún tipo de festejo o fiesta, y realmente es una gran distracción a lo que debemos nosotros de concentrarnos para poder asignar a la persona que ha de administrar la riqueza de nuestro estado, el más grande de la República Mexicana. El señor Luján Luján hoy nos trae a colación un tema muy interesante que debo de mencionar, nosotros no odiamos, no envidiamos a ningún personaje, más bien estamos preocupados por quién va a asumir el poder para gobernarnos y cuál es el patrón de conducta que ha tenido esta persona a lo largo de su vida política y personal e incluso hasta personal. Señor Luján, me trajo usted ahorita en la mañana un comentario muy interesante, el señor o licenciado o senador con licencia, Javier Corral, aparte de ser extranjero, ¿qué es lo que hace dos años sucedió que lo relató Pérez Cuellar? Mira, hoy escuché en la radio que el candidato por el movimiento ciudadano, Cruz Pérez Cuellar, está exigiendo con todo derecho que Javier Corral demuestre por qué hace cerca de dos años aportó 200 mil dólares por una fianza de dos de sus hermanos que fueron acusados en Estados Unidos de narcotráfico. La exigencia me parece muy razonable, ¿verdad? Porque puede haber sido prestada de mano a mano, ¿verdad? Puede haber sido de amor fraternal de sus hermanos, pero la tercera puede haber sido la carga. O sea, una fianza está relacionada con el encarcelamiento, con un proceso jurídico. Sí, por narcotráfico. Por narcotráfico, gracias. Sí, así es. Y entonces, si hablamos de 200 mil dólares, cuando tú muy nacionalmente me dices que el 10% es lo que se paga, 200 mil dólares, pues entonces fueron 4 millones de dólares el monto de la fianza que les exigieron a estos señores hermanos de Corral, ¿verdad? Y entonces yo creo que la duda, él es el más obligado a dilucidarla. Si la carga de sus hermanos era de ellos, ¿verdad? Entonces él es un hermano muy cariñoso. Sí, en efecto, si una persona es encarcelada y se le fija una fianza allá en los Estados Unidos, lo que se llama un bond, más bien cuando se le fija la fianza, el juez da el 10% de esa cantidad como oportunidad, ¿verdad? Que al cubrirse puede la persona ser liberada. Y hay oficinas que se llaman de bail bonds, ¿sí? Bonos de fianza, porque bail es fianza en inglés. Entonces el juez pone el bail o fianza a una cantidad, en ese caso usted menciona que 20 mil dólares, perdón, 200 mil dólares, no pesos, tenemos que aclarar. Eso dijo... Porque es en Estados Unidos, por supuesto. Eso dijo Pérez Cuellar. Eso dijo Pérez Cuellar. Entonces la fianza en realidad tuvo que haber sido fijada, ya sea a 2 millones de dólares, porque el 10% de 2 millones de dólares serían 200 mil dólares. Ya sabemos que todos hacen las cuentas perfectamente bien. Entonces ahora hay que ver si es por personas, si es por todos, que extrañan la situación. Sin embargo, Javier Corral, él entonces ya era senador federal, ya era senador de la república. Él hace una erogación de su bolsillo de 200 mil dólares, si es que la fianza fue fijada a 2 millones de dólares. Si la fianza fue fijada a 200 mil dólares, entonces hizo una erogación de su bolsillo, porque espero que no sea dinero federal, aunque de todas maneras viene a ser dinero de todos, de 20 mil dólares. Pero en este caso Pérez Cuellar se ha declarado que fueron 200 mil dólares, entonces nos hace pensar que la fianza era de 2 millones de dólares. Por narcotráfico en Estados Unidos, por transportación, no se fijan fianzas de 200 mil dólares, se fijan fianzas billonarias. ¿Están en la cárcel los hermanos de Javier Corral? Ah, bueno, porque se pagó la fianza. Sí, se pagó la fianza. Sin embargo, no podría hacer eso, corríjame, usted que conoce más de la Constitución mexicana, pero tal vez se acerque de algunos puntos a la Constitución americana o de cualquier parte del mundo. Que sea una asociación delictuosa, lo que hace Javier Corral. Bueno, lo que sucede es que está separado en este momento, ¿verdad?, por el parentesco, ¿verdad?, de si solo los ayudó como hermano o por un extremo de cariño fraternal, ¿verdad? ¿Se justifica? Bueno, sí, se justifica. Se justifica el beneficio de la duda, ¿verdad? O si en realidad él era el dueño de la droga, que fue el motivo del proceso, ¿verdad? Y a eso se debió que estuvo obligado a ponerlos en libertad y que aquí los hermanos, pues, caerían en el área de lo laboral. Ellos solo eran trabajadores de su hermano adinerado y además senador de la república, ¿verdad?, y que les dijo, lleven esto porque yo puedo. Y se vio obligado a pagar la fianza. Y se vio obligado. Para no dejarlos morir, digamos. Exactamente, para no dejarlos morir. Pero un senador de la república mexicana, por supuesto, es nacido ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica, Javier Corral. Eso ya lo dijo el domingo. Ajá, y el mismo, ¿verdad? El mismo, el mismo. Muy bien. Ahora, eso pues a nosotros realmente, a mí en lo particular, no me place, no me parece muy congruente elegir a un gobernador de Chihuahua, si ni siquiera es mexicano. Si ni siquiera es mexicano, correcto, y habrá que ver su estatus migratorio al respecto. Pero por otra parte, si es muy delicado este tema, Javier Corral, entonces, pagó la fianza para liberar a sus dos hermanos narcotraficantes, lo cual está comprobado. No estamos calumniando ni nada. Liberarlos de la prisión, no liberarlos del proceso. El proceso sigue y vendrá la sentencia, ¿verdad? Pero lo grave del momento es que Javier Corral está obligadísimo, a partir de este momento en que se hizo pública la acusación de Cruz Pérez Cuella, ¿verdad? A demostrar que no tuvo ninguna relación de tipo delincuencial en la libertad de sus hermanos. Y que eso debe de hacerlo de hoy máximo a mañana, cuando ya se cierra toda actividad de campaña, ¿verdad? Por supuesto. Porque tenemos derecho nosotros a saber con qué posibilidades... No, tenemos derecho que fulano quiere ser nuestro gobernante, ¿verdad? Bueno, y derecho a la libertad de existir, subsistir y vivir, respirar, con las grandes posibilidades de que sea alejado del crimen. Y estas personas, Javier Corral, por lo que veo, no están muy alejados del crimen organizado del narcotráfico y de una actitud blanda de comparecerse y participar en la condonación de este tipo de actividad ilícita. No es razonable. Si él nos quiere sacar de un gobernador de ese tipo, que él mismo critica cuando él mismo está haciendo acciones para... Exactamente. Pero esto concatena la acusación que le hace Pérez Cuella a Javier Corral, ¿verdad? ¿Por qué no se la ratifica a César Duarte Jaques cuando hace ocho días también Javier Corral le dice a César Duarte Jaques que su hermano Manuel Duarte Jaques estuvo preso en Estados Unidos en 2006 por narcotráfico? A mí me parece que César Duarte Jaques está súper obligadísimo a explicarnos a todos los chihuahuenses qué fue lo que hizo su hermano Manuel Duarte Jaques desde el día primero de enero del 2006 hasta el día 31 de diciembre del 2006. Es la única forma que puede convencernos de que está siendo calumniado. Es la única manera. Exactamente. Que se defienda y no permanecer en silencio, en un silencio ofensivo para el pueblo. Claro, el silencio, o sea, el que calla otorga dice un dicho del pueblo, ¿verdad? Entonces, si Duarte Jaques hasta ahorita está calladote sin decir qué hizo su hermano en ese año del 2006, para mí está admitiendo que sí estuvo preso allá o no sé si estará todavía. Lo cierto es que entre un rufián por querer entrar y un rufián que está, pues el pueblo estamos en la vilicia. Y que está por salir, Duarte, o sea, ¿cómo le va a importar responderle al pueblo sus lechorías? Mira, eso de que está por salir yo no lo veo claro. A mí me parece que de acuerdo a la situación de despertar del pueblo en todo el país, ¿verdad? Este tipo, pasando el día 5, el día 6 de junio, hacen eso. Eso sería lo congruente. Eso es lo legal. Eso es además lo legal. Ahora, una de las situaciones que está causando Javier Corral, por supuesto lo hemos mencionado antes, mencionado antes, en materia de inmigración. Javier Corral o lo está haciendo intencionalmente o lo está haciendo porque, bueno, al menos yo no lo califico como una persona inteligente. No. Tal vez tendrá mucho pico, tendrá mucho perico, con lo que ha estado un cuarto de siglo sanguifueleando salarios, pavando al pueblo porque realmente no tiene un historial significativo para Chihuahua por sus funciones públicas, tanto diputado como de senador sin embargo inmigración. Corral, a mi parecer, y hay que explorar su ángulo, inmigración. Corral está en una persecución política porque él es senador, no es como cuando un ciudadano normal o ciudadana normal, común y corriente, señala a un político y no mucho caso le hacen porque no tiene uno mucho poder político en este país. Pero Javier Corral es un senador de la República Mexicana con licencia que está en una persecución política en contra del actual gobernador César Horacio Duarte Jaques. Ahora, las connotaciones o las implicaciones migratorias con respecto a estar de perseguidor político, simple y sencillamente van a orillar a César Duarte fácilmente y con los brazos cruzados y con unas cuantas preguntas que responden de una solicitud migratoria solicitando precisamente asilo político, Duarte Jaques está fuera de México, fuera de las obligaciones de Javier Corral, aunque Javier Corral diga que aquí te estamos esperando, sigue siendo persecución política. Javier Corral debería de haber mantenido la boca cerrada, debería de haberse callado si fuese un hombre inteligente con respecto a las pechorías de César Duarte hasta el momento de ser gobernador, que ojalá Javier Corral sea elegido por las razones adecuadas, no por las equivocadas de estar persiguiendo a una persona que ahorita está marcada como si fuera un mal hecho, pero no está sentenciado César Duarte. No ha atravesado por ningún proceso jurídico o de juzgados en estos o en los tribunales en absoluto, no se le ha ratificado o vinculado a ningún delito, lo cual nos indica que fácilmente Javier Corral tiene dos planes, deshacerse de César Duarte a través de una persecución política y desobligarse. Facilitándole. Exactamente, puede ser hasta una cuerda incluso, oye, ponme en corrida, ponme un golpe, ponme un puñetazo para que de esa manera, para poderme ir, porque César Duarte con todo el dinero que tiene y la persecución de la que está siendo víctima, porque ahorita César Duarte sí es una víctima por parte de Javier Corral y es víctima de persecución política que no nos conviene a los chihuahuenses, no nos convenía si hubiéramos querido meterlo al cerezo a César Duarte. Exacto. Y se lava las manos Javier Corral y dice huyó, ya se fue y se queda César Duarte en la hamaca, verdad, en también las celebraciones de que es gobernador, porque es puras mentiras que estos malditos van a tener un gobernador austero, tienen que repartirle lana a todas las personas. Y la otra es precisamente la de vivir tranquilo, de que ya César Duarte no está aquí, porque César Duarte no se va a quedar sentado. No, en ninguna parte del país. En ninguna parte del país. Se va a llevar todo su dinero y toda su fortuna. No es el dinero, es el nuestro. Sí, exactamente. Tiene usted todas las razones no se va a llevar nuestro dinero, toda esa fortuna al extranjero y a vivir como rey en cualquier distancia que él pueda comprar con nuestro dinero. Me ha hablado usted de la termoeléctrica de Marena. Un segundito. Yo quisiera nada más hacer hincapié en esto, ¿verdad? ¿En el qué? ¿Por qué todos los lelos panuchos que han apoyado al jurado, sabiendo que no es mexicano, y por qué todavía los que nos siguen apoyando, ¿con qué nos van a responder a nosotros, los del pueblo, de todos los perjuicios que este rubiano ha hecho? Eso, eso. O sea, un voto de chihuahuenses, están votando por un extranjero. Sí, exactamente, ¿verdad? Aparte de eso, ¿verdad? Que es alguien que solo refleja como lelos, lelos, lelos completos, ¿verdad? Y pobrecitos hermanos, lelos, ¿verdad? Porque ya eran así. Estos sí me hacen reír, este no me hace reír. No, 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 estos, y menos los que están apoyando a Javier Corral. Sí, mira, lo de la termoeléctrica en madera, yo leí ahora unos tres, cuatro días, en general, lo que dice que están invirtiendo 500 mil millones de dólares para una súper termoeléctrica. Ayer, y hablando yo por teléfono con un ciudadano maderense, ¿verdad? Según yo, le daba la buena noticia. Oye, fíjate que en tu tierra esto y esto. Y él me dijo, cada tres años hacen lo mismo, Luján. O sea, ¿hablan de la misma carta cada tres años? Sí, la misma termoeléctrica cada tres años, ¿verdad? Mientras pasa el circo electoral. Bueno, y habrá que ver cuánto han inflado esa cantidad. Ah, seguro, exactamente. Entonces, esto, madera sin termoeléctrica pasando las elecciones, cualquiera que sea el resultado. Y nos lleva a Miocchi, la planta cervecera, que supuestamente Carlos Salinas de Tortari iba a venir a inaugurar, recordarás, cuando Fernando Bajésa Moliendes era desgobernador, hace tres o cuatro o seis años. ¿Esa planta cervecera ya abrió, ya está en función? No, 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 no hay nada, no hay nada, no hay nada. Ni siquiera la construcción de las paredes o qué sé yo, ¿verdad? Pero el Duarte Jaques sigue diciendo que ya no dilatan esta. No, ya no dilatan, nada más que pase el día cinco de junio, ¿verdad? Y entonces no va a volver a mencionar la planta cervecera. ¿Pero qué tendría que ver el alcohol, la cerveza, con un resultado positivo? O sea, por ejemplo, para mí, yo tomo cerveza de vez en cuando, la paladeo. La cerveza corriente de las marcas comunes que se venden en México, no. La cerveza alemana, holandesa, por supuesto, es deliciosa. Y tengo entendido que Heineken... O sea, eres riquillo, pues. No, no, para nada. Tengo un paladar exigente. Y muy rara vez logro tomarme una Heineken. Pero la empresa precisamente holandesa, Heineken, es la que tiene la mayor cantidad de dólares invertidos aquí en Chihuahua que en todo el mundo. Eso para mí es ofensivo. Eso a mí no me dice que con orgullo tenemos la planta cervecera más grande. Eso a mí me dice que nos tienen por alcohólicos, por borrachines, por teporochos, ¿sí? Por guarines. Entonces, en realidad, eso a mí no me causa alegría. Es grave el hecho de que vengan aquí a 20 minutos, porque el señor aquí está como a 20 minutos de aquí, a poner la planta elaboradora de cerveza más grande del mundo. Que, aparte de que tenemos la cantina más grande de Latinoamérica aquí nosotros en la CERVE. Aquí en este programa y aquí a través del internet, del canal Chihuahua, usted puede hablar de marcas con toda libertad, porque no nos apegamos a las leyes tontas de la Secretaría de Comunicación y Transportes con respecto al hablar de marcas o no. Si una marca es mala, aquí lo vamos a decir. Y luego voy a hablar de mis zapatitos de class, que son una porquería realmente hecha en México. Me gustaría ver productos bien hechos, pero luego les voy a enseñar el deterioro, que a los tres días, a los tres días, se le recorren las suelas al zapato y se me pegan los calcetines al protector ese. ¿Por qué no compras de esos de Ricardo, hombre? Ah, de Ricky Ricardo. Hasta que las cosas resulten como son, y prefiero regalarle un buen par de zapatos al pueblo y ponerme guarachos al cabo que aquí no se me ven los pies. Perfecto. Bueno, yo tengo un último tema, luego si gusta tratar otro. Javier Corral. Dejamos a Enrique Serrano por la paz, porque el vato ya está destrozado, él es de pertenencia al infierno. El vato no representa ningún peligro moral para nosotros, porque ya es un inmoral, es una persona que ya sabemos que pertenece al peor partido político que pudiera gobernar en México. Pero el peligro está en la simulación de Javier Corral. Javier Corral, nacido en Estados Unidos, una disculpa por aburrirlos con la insistencia de que nació en Estados Unidos, pero se aferra a un tema en relación a haber caído en una avioneta en Témuris. Y siempre que lo entrevistan en el canal 28, como anoche de nueva cuenta, habla de que él es de Témuris. Que porque ahí volvía a nacer en Témuris. Que porque se cayó en una avioneta a tantos subrayo pies de altura. En lugar de metros. En lugar de metros. Otra vez el ángulo gringo. Gabacho, Gabacho. Sí. Oye, pero le está copiando a Duarte. Pues Duarte también se cayó de un helicóptero. Pero de tantos metros. Sí, de tantos metros. Duarte se cayó en México en metros y Corral se cayó en México en pies. En pies. Pero no le pasó nada a ninguno. No le pasó nada a ninguno. Y luego aparte volvía a nacer y bueno, ahora se van a nacionalizar mexicano. Ah, fíjate que... Que oportuno, que casualidad, ¿no? O sea, qué interesante ese concepto que maneja. Pero bueno, se los dejo de tarea. ¿Sí? Ya hablamos de lo que es el asilo polímpico que está facilitando para Duarte. Ahora, el PRI, yo pienso, muy respetuosamente, bueno, ¿cuál respeto para el PRI? Pero el PRI está en el poder por algo que yo puse aquí. ¿Sí? Que ya sabemos que es malo y corrupto. ¿Sí? Sin embargo, yo creo que va a ser más bien por lo mediocre e hipócrita, que es el más fuerte de los candidatos del PAN. Sí, por el que más... Sí, exactamente. Así es. No tiene ninguna sustancia. Totalmente nada. ¿De qué más platicamos? ¿De qué más...? Nada más hacer hincapié a todos nuestros televidentes, ¿verdad? O sea, cualquier problema legal que tengan y que no se los hayan resuelto, teniendo la razón, con su servidor encuentran una solución rápida y completamente real, favorable. Por cierto, Jurídico Social es un programa de servicio de la comunidad. Sí. Sí se van a cobrar algunas cuotas, bueno, no usamos la palabra cuotas, más bien algún donativo dentro de la capacidad de la persona que no haya sido escuchada en todas las instancias fiscales de aquí de Chihuahua, pueden venir con nosotros para elaborarles el oficio correspondiente y no tengan que estar relatando el tema vez tras vez tras vez, y mucho menos que me los retachen en atención ciudadana de la Fiscalía General del Estado, que es para lo que está diseñada. Pueden venir aquí con nosotros, con el señor José Jesús Luján Luján, Oscar Humberto González Aguirre, les vamos a dar el número de teléfono, hacen una cita para que les redactemos el oficio, uno de nuestros compañeros lo lleva directamente a la Fiscalía, se lo sellan por acuse de recibo, fechado y firmado, para que ustedes ya tengan una querella que esté interpuesta y la obligación, si querido denuncia, y la Fiscalía tiene obligación de emitir el número del caso único en relación a lo que ustedes hayan sido víctimas. Entonces mejor llámenos por teléfono, el teléfono del señor José Jesús Luján Luján es... 614-104-4231. Oscar Humberto González Aguirre, 614-216-8883, jurídico social, a tu servicio. Así es. Canal Chihuahua, su amigo de siempre, Oscar Humberto González Aguirre, y el señor José Jesús Luján Luján. Muy buen día, muy buenos temas, gracias, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!